bueno 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 ahora sí que sí o qué pasa hola qué tal de los amigos de youtube soy super y hoy aquí estamos de nuevo con otro vídeo en el canal un poco random no pues ahí va a estar metido este gameplay y fijaros vamos a jugar al sega rally de psp jugándolo en mi emulador de play desde móvil y vamos a darle un poquito de caña a ver que mueva me voy a poner ahí porque no sé si antes estaba con media cara solo ya que me aparecen unas franjas negras no a los lados de del móvil así que bueno vamos a ver qué vamos a jugar vamos a empezar esto es de partida rápida no sé si algo de todo esto lo tengo superado o no porque esto es partida rápida y esto es campeonato vale vamos al campeonato vamos a ver qué podemos hacer aquí parece que hemos porque aquí parece que he sacado puntos aquí no pero no me deja seleccionar vale coches tenemos tres pues yo voy a coger el misubishi lancer evolución que es el que me mola a mí voy a poner ruedas medias esto es composición de la pista esto mismo cambio automático por supuesto si lo tengo que poner manual no me paso la pantalla eso seguro juan me pica mucho la nariz hoy no es porque y vamos allá wow 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 no sé por qué ha dicho tan rápido vamos allá esto necesita concentración al tope es bastante complicado ganar el control pues es un poco arcade pero pero se las trae se las trae el juego bueno fijaros como al tocar el barro la verdad es que el coche se va bastante se supone que es arcade pero yo juraría que un poquito de simulación tiene en lo que es el control porque sí que se nota la diferencia bastante en Ц đầu la que no garantizamos bueno 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 pero no hay この un poquito de buen rollo la pista no madre mía yo era verdad que el choco no lo hago por el pasado pero la vida que siempre lo juego por posible hacer una carrera Findler Bares Vale, venga Vamos allá Pues las curvas cerradas Se me dan un poco mal Y es que a mí Y con el analógico No es que se me dé muy bien Vale, vamos Vuelta 2 de 3, posición 4 de 6 Tengo que llegar por lo menos al tercero Vale, ya le voy pillando el mollete Más o menos ¡Hala! Venga, hombre Ha querido evitar que le adelante ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Son malos Estos pilotos No sé a qué le he dado Pensaba que era Cualquier cosilla tonta por ahí Y ha sonado como a metal Bueno, bueno, bueno Que se me da el coche una barbaridad ahora Y estamos en la última vuelta Hay que tener cuidado ¡Oh! Me ha adelantado Ya voy del cuarto otra vez Bueno, ahora te voy a dar yo Me he dado tu guantes Ahora te doy yo A ver si el coche no se me pone Mirando en contradirección Porque eso ya me penalizaría demasiado Y sería imposible ganar Vale, ahí vamos ¡Finish! ¡Finish! ¡Ahí! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! La verdad es que tengo el móvil En una posición un poco Inclinada Y salgo como ¡Oh! ¿Qué pasa? Como si estuviera boca arriba Lo suyo sería salir así Pero entonces Yo estoy sentado como muy doblado Pero bueno, más o menos ¿Por qué mi nombre son? ¡Rectángulo! Vale, salimos Vamos a la carrera siguiente A ver si la podemos superar Un poquito mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Siguiente Que me emocioné No me olvidé de darle al botón Es que me gusta mucho este juego En su día Para donde lo tuve Yo fue para la X2 360 Me pasé bastante del juego Me gustaba muchísimo Bueno, la verdad es que Empecé jugando a los SEGA Rally En recreativa En las cabinas Donde podías Correr contra un amigo Sentado a tu lado ¡Buah! Era bestial Y la SEGA Rally 2 ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de recreativa! Con la cabina Que te montabas en el coche Y se movía con microáulicos Notabas los baches La puerta en el volante Era una Barbaridad Una barbaridad Lo tuve en la brincas Pero luego además ¡Vale! Me encantaba Bueno, no me lo pasaba yo bien Con amigos Bueno, no vamos mal Vamos en cuarta posición Ya acabamos prácticamente de empezar Vamos a ver si conseguimos Porque esta pista Hay un par de curvas Que me resultan un poco Confusas Como esta Pensaba que era una curva Más cerrada Hacia la izquierda Y es que el horizonte Prácticamente no te deja ver A dónde vas Porque como todo es verde Tras una curva Como aquí Pues Ver que hay una curva A la izquierda Que no sigue hacia la derecha Como íbamos Pues es complicado Hasta que te ves la curva Ahí, claro Vamos a ver Hemos superado Un corredor más Vamos Mejorando Vamos en tercera posición Yo con Acabar en esta posición Ya me daría Por satisfecho Está claro que si Terminamos el primero Pues mejor Aunque los digo Seguimos a terminar El primero es mi cola Para sacar la mayor Puntuación Y poder avanzar En la historia Porque creo que Tenías que Llegar siempre El primero Para Para desbloquear Más Más pistas No Más 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 eventos Bueno No estamos viendo mal No lo estamos haciendo Muy mal Ahora Vale Vamos a terminar La segunda vuelta Venga Concentración Máxima Fijaros Como brillaba El coche Al empezar Y lo sucio Que está ahora Ya no brilla La carrocería Y aparte Tiene Los bajos Llenos de De barro Y los laterales También Que golpe Ya verás Cómo me van a adelantar Ahora Por ese error La verdad es que El primero Y el segundo Están muy lejos Sé que no los voy a coger Así que Me voy a concentrar En En lograr Que no me Adelanten a mí Si me adelantan Ya Que es la última vuelta Sería una tragedia Porque ya no me queda Mucho Recorrido Como para Poder volver a Recuperar mi posición Por qué poco Casi me quedo Mirando hacia atrás Vale Que llegamos Venga Finis Ole Uy Venga Vale Conseguimos unos Poquitos más De puntos Fijaros La repetición Se ve bastante Chula Se ve bastante bien He de decir Que creo Que lo tengo puesto Al doble De la resolución De De la CSP Ya que al jugar En el emulador Pues Hay esa ventaja Fijaros Como mola Como mola Venga Vamos A por La última carrera De esta serie De tres Y vamos a ver En qué posición Final quedamos Me imagino Que ya que La de antes Se queda en tercera posición Y en la segunda carrera También Pues posiblemente Sea mi Mi clasificación Final Tercera Si es que aquí Logro acabar En tercera posición TACON Vamos a ver Tercera Tercera En español Aunque el inglés tampoco le queda mal Pero para escuchar las indicaciones Aunque sale la flechita ahí arriba Pero así para no tener ni que prestar la atención a la flecha Sabéis que es lo que te dicen Porque yo de inglés Poquito Venga Pues no vamos mal Vamos en posición cuarta El tercero lo tenemos justo delante Así que si seguimos a este ritmo Iremos bien y terminaremos En tercera posición seguramente Cuidado Que te pierdes Como mola Ahora está lleno de nieve en los bajos Sigue brillando la carretería La parte superior Porque claro no está sucio Es nieve Y al fin y al cabo Es agua Así que aún mantiene reflejos el coche Yo estas pistas La de rally era la que más disfrutaba yo en el Gran Turismo 3 Mi favorito O sea el 1 me encanta El 2 no me gustó nada Además de que no estaba de todo bien hecho Los reflejos de la carrocería En el arco de las ruedas Llegaban los reflejos Por debajo del arco de la rueda Incluso habiendo reflejos Que continuaban la carrocería Por encima de la rueda Así que yo creo que lo sacaron demasiado rápido Sin terminar de pedirlo de todo Y el tercero me flipó Me flipó O sea la pista mojada de por la noche Me pareció espectacular Las pistas de rally Terremendas O sea el efecto del sol Entre los árboles El polvo que se levantaba Es espectacular Y el efecto del calor En el asfalto En la lejanía O sea eso era Era brutal No he visto ninguno Que replicara tan bien Esos escenarios Como en el tercero Creo que a lo mejor Es en el que más uno pusieron También he de decir Que el último el 7 No lo he jugado No me lo he comprado Después del Gran Turismo Sport El cual me pareció Que gráficamente estaba chulo Pero que no me llegó A terminar de convencer No Ya el 7 No lo he probado Y a lo mejor Por lo que vi el otro día En el Media Markt Que lo tenían en una tele Tiene pistas así Mojadas Con charcos Y se ve espectacular Claro una tele 4K De 80 pulgadas Creo que hasta yo Me vería espectacular Pero bueno Quizá algún día Vuelva a comprarme Un Gran Turismo Por ahora Disfruto de estos jueguitos En mi emulador de PSP O directamente en la PSP La cual tengo Vale Pues ahí hemos conseguido Como había dicho Y vamos a acabar En tercera posición Estaba claro Que más o menos Por como se me estaba Dando la partida No iba a ser Mucho mejor ¿No? En un En ninguna de las carreras Así que bueno Esto es todo por ahí 14 minutitos de vídeo Vamos a llegar a los 15 Entre la despedida Así que bueno No va a ser muy largo Si os ha gustado este vídeo Os agradecería un like Podéis comentar Lo que queráis Suscribiros Si no lo estáis Como siempre digo Darle a la campanita Para que Youtube Os notifique Cada vez que suba Un vídeo nuevo Que la verdad Es que subo Un montón A la semana Así que contenido No va a faltar Esto es todo por hoy Yo soy Juanlu Me despido Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Adiós